Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset He abierto los ojos y veía perfectamente Estas son las palabras de Jimena, la niña española madrileña de 16 años que asegura haber recobrado la vista milagrosamente tras recibir la comunión en Fátima, en Portugal durante una misa en la Jornada Mundial de la Juventud que se ha celebrado del 1 al 6 de agosto de 2023 en Fátima y Lisboa y durante la cual el Papa se ha reunido con un millón de jóvenes de todo el mundo Voy a aclarar cuanto antes que este vídeo no trata de religión sino de medicina pero sí aprovecharé este singular ejemplo de curación como anticipo de la argumentación que habré de desarrollar a lo largo del vídeo sobre la necesidad de un cambio de paradigma en medicina cambio que quedó en gran medida anunciado en las investigaciones que abriendo caminos realizó sobre todo el médico, fisiólogo y filósofo Hans Selje el que puso nombre al estrés y dedicó su vida a investigarlo Ortega y Gasset tiene también reflexiones que vienen a confluir con estas investigaciones de Selje aunque para no hacer esto más complicado de lo debido priorizaremos la exposición de estas últimas, las de Selje Aclarado esto, seguiré contando lo que le ocurrió en Fátima a esta chica madrileña que se llama Jimena Hace dos años y medio Jimena había sufrido una pérdida de visión por un problema de miopía hasta quedarse tan solo con un 5% de visión Sus padres acudieron a médicos de Madrid, Barcelona y Pamplona para ver si el problema de su hija tenía curación y los médicos detectaron un espasmo de acomodación que le había llevado a tener casi 14 diopterías lo que le suponía ese 5% de visión en ambos ojos que hemos dicho Durante todo este tiempo los médicos llegaron a la conclusión de que este espasmo era muy extraño que existen pocos casos así y que poco se podía hacer En base a esta información hace un año aprendió a Ebralli, esta chica con el apoyo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles En la mañana del 5 de agosto de este año, 2023 cuando también el Papa se encontraba rezando el Rosario en el Santuario de Fátima Jimena recibió lo que ella define como un regalo de la Virgen María Así lo expresó a la emisora de Radio Española, COPE poco tiempo después de haber recuperado la vista En un audio, Jimena cuenta que esa mañana se levantó abro comillas como llevo levantándome durante dos años y medio viendo súper borroso, fatal Jimena explicó que había ido con sus amigas a misa porque estamos en la jornada mundial de la juventud y después de cobulgar me he puesto a llorar un montón, dice porque era el último día de la novena y me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo Cuando he abierto los ojos veía perfectamente, asegura Punto y aparte Sé que es una temeridad que un servidor, que no es médico se atreva a emitir opiniones sobre la marcha de la medicina un campo precisamente en el que los médicos defienden a capa y espada la exclusividad en esos dominios suyos Pero la afición a la filosofía la madre de todas las disciplinas le hace a uno atreverse a temeridades como esta con apenas el apoyo de lecturas que aún no le han impactado lo suficiente y que le parecen especialmente significativas Las más decisivas de estas lecturas en este caso se refieren sobre todo a los escritos de Hanselie este médico, fisiólogo y filósofo que como ya hemos dicho puso nombre al estrés y que dedicó su vida a investigarlo Esta lectura la tenía yo ahí medio soterrada pero la he reactivado al leer, al releer otro ensayo de Ortega y Gasset El Quijote en la escuela cuyas reflexiones parece que por el título del ensayo están alejadas de las materias médicas pero no lo están en realidad ni mucho menos y que además vienen a confluir con las investigaciones de Selye Sin embargo me he convencido de que resulta demasiado complejo el tema como para intentar realizar una confluencia de estas dos reflexiones y exponerlas en un solo vídeo Así que al menos en este me centraré sobre todo en las ideas e investigaciones que llevó a cabo Hanselie que tampoco dejan de tener cierta complejidad una complejidad que intentaré hacer digerible Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores especialmente la filosofía de Ortega y Gasset el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta Empezaré por poner para que sirva de preludio a nuestras reflexiones que insisto en que van a tratar sobre medicina Empezaré por poner el audio de la declaración de Jimena la chica de la que hemos hablado que realizó a la cadena de Radio Cope al poco de comprobar que su grave problema de visión se había resuelto después de recibir la comunión Yo hoy en plan hemos ido a misa por la mañana y bueno yo estaba súper nerviosa porque era el último día de la novena entonces pues hemos comulgado normal en plan pues en la cola de comunión y tal y entonces cuando me sento en el banco pues me he puesto a llorar un montón en plan no quería ver los ojos porque me daba como me daba como miedo en plan pues eso en plan no quería abrirlos vamos Te has emocionado ¿no? ¿Eh? Estabas muy emocionada Sí y entonces y entonces pues cuando no se ha abierto en plan podía ver perfectamente en plan súper nítido todo el altar el sagrario toda la iglesia tenía a a una amiga mía al lado que la veía perfectamente es que llevaba dos años y medio sin verla casi no la reconocía pues es que ha cambiado un montón y nos hemos puesto chafas a llorar un cuantonazo y bueno pues eso a darle muchísimas gracias a la Virgen porque al final dices es que esto ha sido vamos un milagro volvemos a poner punto y aparte la medicina logró un incuestionable avance cuando sustituyó al chamán por el médico cuando arrancó el sufrimiento y el dolor de la esfera de lo sobrenatural en la cual la enfermedad resultaba ser una clase de castigo enviado por la divinidad y de la que el enfermo era el último responsable y los ubicó en el ámbito de los fenómenos naturales desde entonces la enfermedad dejó de ser algo que aceptaba al individuo en su totalidad y pasó a estar acotado en cada órgano particular y tanto el agente productor de la enfermedad como el tratamiento dejaron de ser referidos al alma del enfermo y pasaron a ser algo objetivado este el enfermo ya no intervenía ni en la enfermedad ni en la curación pues se había convertido en paciente en sujeto pasivo y receptor tanto de lo uno como de la otra tanto de la enfermedad como de la curación a partir del siglo XIX incluso el médico empezó a ser un elemento cada vez más marginal en el proceso curativo y pasó a tomar preponderancia un factor completamente desprovisto de alma el aparato paulatinamente el laboratorio y la técnica fueron supliendo al médico en el diagnóstico y subsiguientemente en el tratamiento que se deducían estos de los datos proporcionados por el análisis de fluidos las radiografías la resonancia magnética el escáner los instrumentos de medición el termómetro las exploraciones en suma por el conjunto de aparatos que venían a sustituir a la voluble intuición del antiguo médico de cabecera apenas armado de un termómetro y un estetoscopio indudablemente la medicina ha alcanzado logros muy meritorios y resultados muy secundos desde que asumió la perspectiva según la cual la enfermedad es un proceso que le acaece al enfermo llegando desde fuera en forma de microbios virus o en general procesos en los que para nada interviene él salvo como pasivo receptor algo semejante ocurre también con las taras genéticas desde esa perspectiva el médico Paracelso que vivió que vivió entre 1493 y 1541 no dejaría de ser un vulgar hechicero cuando entre otras cosas afirmaba debéis saber que la acción de la voluntad es un factor importante en medicina bien pues pasemos ahora al capítulo de los peros los caminos que en general el hombre recorre tratando de materializar sus pretensiones nunca del todo realizables tienen siempre al final un común destino la llegada a un punto de saturación de posibilidades en ese camino realizado cuando en ese recorrido se llega a este punto de saturación la ley de la paradoja emite su ineludible mandato y obliga a volver atrás en busca de todo aquello que la hemiplejica visión precedente había dejado desatendido el paradigma hoy dominante en medicina parece que todavía no lo sabe pero ha llegado a ese punto de saturación y por ello empiezan a asomar perspectivas que habría que situar como prolongación de aquellos otros modos de la medicina que quedaron interrumpidos en las prácticas chamánicas o que en general observaban la enfermedad como un proceso que nace no tanto o no siempre en un agente externo como en vicisitudes que implican al mismo enfermo y a su ser íntimo diferentes casos por ejemplo de curaciones inexplicables desde la perspectiva biomédica preponderante como el caso con el que hemos abierto el vídeo curaciones en las que la mera sugestión es capaz de lograr lo que todo el arsenal tecnológico de la medicina no ha podido antes conseguir empiezan a torcer la mirada de algunos investigadores médicos en busca de nuevas explicaciones sobre el hecho de la enfermedad esta emergente curiosidad está llevando a la medicina dice Stefan Zweig a atender abro comillas el fenómeno de las curaciones por el espíritu que todavía en el siglo XIX eran reprobadas y ridiculizadas respectivamente por los graduados como embustes patrañas e idioteces de manera inequívoca se nota en los médicos más juiciosos y humanos sigue diciendo Zweig una nostalgia por el viejo universalismo un deseo abevemente de volver a encontrar el camino que les lleve de la exclusiva patología local a una terapia constitucional un deseo de saber no sólo acerca de las enfermedades particulares que afectan al hombre sino acerca de la personalidad que este hombre representa después de que el afán productivo de saber ha investigado el cuerpo y la célula como sustancia general casi hasta la molécula al fin vuelve de nuevo la mirada hacia la totalidad de la esencia de la enfermedad siempre diferente y busca tras las particularidades locales otras de carácter superior cierro comillas de vuelta de aquella saturación en la que la medicina ha explorado ya casi todo lo que da de sí la especialización la excluyente concentración en el síntoma y la atención a cada órgano en exclusiva así como a lo microscópico y molecular empezamos de nuevo al menos en algunos ámbitos a observar al enfermo como totalidad al síntoma como mera señal de una enfermedad que afecta al individuo completo y a la forma de estar en el mundo del enfermo como algo que a menudo participa en el proceso del enfermar en suma la nueva perspectiva que está emergiendo empuja a ver la enfermedad y la curación como algo en lo que también puede tener que ver el propio enfermo como sujeto agente y no sólo como paciente como receptor pasivo no siempre claro está ocurre así pero a menudo es así camino de compensar el punto de saturación del que venimos quedaría así pautada la reflexión que hacía Paul Valéry cuando decía sólo los extremos confieren valor al mundo sólo el término medio le da estabilidad centrémonos ahora en el ya aludido personaje que probablemente sea el más relevante a la hora de entender la revolución pendiente en medicina la que vendría a contrarrestar o compensar de algún modo la saturación a la que se ha llegado siguiendo los paradigmas que hoy dominan en este campo Hans Selye que vivió entre 1907 y 1982 fisiólogo médico y filósofo e investigó durante toda su vida el estrés como ya hemos comentado en no sé si el único o casi único libro suyo traducido en español La tensión en la vida el estrés publicado en origen en 1956 y creo que de difícil la adquisición hoy en este libro se apoyaba en la perspectiva que aportaba el psicoanálisis para dar enunciado a esta nueva manera de mirar que involucra al enfermo en su enfermedad decía el psicoanálisis ha demostrado que el conocimiento de uno mismo tiene valor curativo pienso que esto también es verdad acerca de los trastornos psicosomáticos y quizás hasta de aquellos que consideramos puramente somáticos u orgánicos asimismo afirma Celie más adelante nuestro fracaso para adaptarnos correctamente a los acontecimientos de la vida se encuentra en la verdadera arraigambre de los conflictos productores de enfermedad su objetivo máximo como médico era encontrar una definición de la enfermedad que sirviese de común denominador a todos los procesos morbosos particulares y consiguientemente encontrar las leyes generales que dieran razón del proceso del enfermar todo partía de la observación que había hecho ya en sus tiempos de estudiante y que veía como era desdeñada por los académicos y profesionales de la medicina de que había síntomas comunes a muchas enfermedades los enfermos tenían en general la lengua sucia se hallaban aquejados de dolores difusos en las articulaciones de pérdida de apetito y de peso de trastornos intestinales a menudo tenían fiebre el bazo o el hígado agrandados las amígdalas inflamadas erupciones en la piel etcétera como los médicos iban en busca de causas específicas a las que referir cada enfermedad y estas manifestaciones eran inespecíficas generales dejaban de tener utilidad para ellos Shelley partía de los presupuestos que el biólogo Claude Bernard había establecido en la segunda mitad del siglo XIX según los cuales una de las cualidades más características de todos los seres vivos es su capacidad para mantener la constancia de su medio interno a pesar de los cambios que puedan producirse en el medio externo por ejemplo un hombre puede ingerir grandes cantidades de una u otra sustancia sin que ello influya mayormente en la composición de su sangre gracias a los mecanismos de adaptación que le llevan de nuevo al equilibrio si este poder de autorregulación fracasa aparece la enfermedad o incluso la muerte Walter Cannon autor que Ortega leyó y que le ayudó a formular sus propias reflexiones sobre este asunto llamó posteriormente homeostasis a este poder de permanencia y puso el énfasis más en la relativa estabilidad que en la absoluta constancia del medio interno partiendo de aquí la enfermedad no sería un mero sufrimiento producido por la agresión de los gérmenes al organismo o por la lesión del mismo sino expresión de una lucha por mantener el balance homeostático de nuestros tejidos se recuperaría así la visión que ya dejó establecida hace 24 siglos Hipócrates el padre de la medicina cuando dijo que la enfermedad no es solo sufrimiento patos sino también lucha bonos esto es el esfuerzo del organismo para volver a la normalidad el verdadero concepto de enfermedad concluía Sellier presupone un choque entre las fuerzas de agresión y nuestras defensas un choque una lucha no solo por tanto una recepción de agentes agresores la aportación de Sellier consistió para empezar en definir el síndrome del estrés el cual se producía cuando el organismo era atacado de alguna forma física o psíquica y estaba orientado a buscar su readaptación y a tratar de volver al estado original las reacciones de adaptación son de dos tipos y aquí estamos ante lo esencial de la teoría de Sellier uno de esos tipos las que se producen en respuesta a ataques que el organismo percibe como generales y que conformarían lo que Sellier llamó síndrome general de adaptación y dos las que se emiten en respuesta a ataques locales y específicos del organismo y en este caso se trataría del síndrome local de adaptación ambos síndrome general de adaptación y síndrome local de adaptación se desarrollan en tres fases uno reacción de alarma dos estado de resistencia y tres estado de agotamiento este último cuando la agresión al organismo se cronifica cuando la agresión objetiva o entendida como tal se cronifica y añade Sellier abro comillas muchas enfermedades comunes son debidas principalmente a errores en las respuestas de adaptación al estrés más bien que al daño directo por gérmenes venenos y otros agentes externos en este sentido muchos trastornos nerviosos o emocionales la hipertensión arterial la úlcera gastroduodenal ciertos tipos de reumatismos y enfermedades alérgicas cardiovasculares y renales parecen ser esencialmente enfermedades de adaptación cierro aquí comillas de Sellier es decir enfermedades de adaptación luego de respuesta equivocada del organismo a la hora de recuperar su homeostático estado de equilibrio el origen de la enfermedad deja pues en estos casos de estar fuera del enfermo y pasa a ser producida provocada por el enfermo mismo a causa de una errónea interpretación por parte de su organismo del tipo de defensas que ha de oponer concepto previo a tener claro para abordar el siguiente párrafo o trozo de la exposición que es el más denso de toda esta explicación existen dos clases de hormonas una las hormonas pro-inflamatorias que producen inflamación en los tejidos o en alguna parte del organismo como medio de defensa frente a ataques locales que sufre alguna parte del organismo y dos hormonas anti-inflamatorias que producen el efecto contrario suprimir interrumpir la respuesta de inflamación cuando el organismo es atacado de manera inespecífica y la inflamación sería entonces tan general que produciría grave peligro para la salud de ahí que el organismo segregue hormonas anti-inflamatorias Adelante pues vayamos ahora por la parte más densa de la exposición En el síndrome general de adaptación aquel en el que está implicado todo el organismo se producirían varios efectos que Selly observó para empezar en los animales de experimentación Primero agrandamiento considerable de la corteza suprarrenal consecutivo a la producción masiva de hormonas anti-inflamatorias adrenocorticotropa o ACTH cortisona hidrocortisona o cortisol adrenalina También también se producía intensa reducción o atrofia del timo el bazo y los ganglios linfáticos con la consiguiente reducción de los linfocitos sanguíneos es decir se desactivaban los recursos que nuestro sistema inmunitario opone a las agresiones que el organismo sufre que son precisamente los linfocitos se desactivaban los linfocitos y por último aparecían úlceras profundas sangrantes en las paredes del estómago y del duodeno El síndrome general de la adaptación seguimos en él se ponía en marcha cuando el organismo percibía un peligro o amenaza inespecíficos También como se le comprobó en sus experimentos con animales en respuesta a la inyección de sustancias extrañas o de hormonas purificadas como la adrenalina o la insulina hormonas antiinflamatorias o bien a través de agentes físicos tales como el frío o el calor intensos los rayos X el dolor o el ejercicio muscular prolongado todo esto lo observó en los animales de experimentación y todas estas respuestas constituían la primera fase de la respuesta adaptativa la reacción de alarma seguía una fase de resistencia la segunda fase en la que se interrumpía la emisión de estas hormonas en la sangre y en la tercera fase o de agotamiento se regresaba a síntomas muy similares a los de la reacción de alarma la primera y de nuevo subía de nivel la producción de hormonas antiinflamatorias el síndrome general de adaptación se pondría típicamente en marcha en situaciones percibidas como amenazantes física o psíquicamente y en las que el organismo como conjunto se viera perentoriamente obligado a responder con el ataque o la huida por otro lado Selye observó que además del síndrome general de adaptación el que acabamos de ver se producía alternativamente un síndrome local de adaptación que provoca reacciones contrapuestas a las del primero estimulando la producción de hormonas pro-inflamatorias somatotrofina aldosterona desoxicorticosterona la defensa del organismo en este caso consiste típicamente en la producción de una bolsa inflamatoria local en el lugar específico en el que se recibe o se percibe la agresión y tiene lugar cuando el organismo entiende que esta defensa local es prioritaria mientras que cuando es el síndrome general de adaptación el que se pone en marcha provoca reacciones que inhiben esas defensas locales a través de las hormonas anti-inflamatorias atendiendo así a las necesidades de defensa general e inespecífica del organismo si esta es la prioridad percibida por este por el organismo normalmente dice Selly hasta el respecto el estrés aplicado a una región limitada del organismo causa inflamación pero la habilidad de las partes del cuerpo para responder de esta manera es dificultada cuando el organismo entero se halla bajo el estrés en otras palabras los experimentos mostraban que los animales expuestos a algún alarmógeno general es decir un agente productor de alarma global en el organismo algún alarmógeno general tales como una infección una intensa excitación nerviosa o una extrema fatiga muscular dejaban de reaccionar con una inflamación en los sitios donde algún alarmógeno local por ejemplo una sustancia a la que eran alérgicos los organismos se aplicaba directamente al organismo hasta aquí la cita de Celia es decir que el organismo cuando recibe o siente recibir un ataque general inespecífico como calor o frío excesivos o sobrecarga psíquica interrumpe la generación de hormonas pro-inflamatorias las que atienden a ataques locales al organismo se reducen en suma las defensas del organismo en el síndrome local de adaptación por el contrario en vez de ser inhibida la actuación de los linfocitos como ocurre en el síndrome general de adaptación son ellos los linfocitos los principales encargados de contraatacar al agresor con la bolsa inflamatoria defensiva generada y por tanto se aumenta su producción la producción de linfocitos la inflamación la respuesta local cuando por ejemplo algunos microbios virulentos se introducen a través de la piel por algún tipo de grieta produce al principio cuatro síntomas característicos enrojecimiento calor hinchazón y dolor asimismo se produce la interferencia y obstaculización en la función ejercida por la parte afectada claro si por ejemplo tienes hongos en las uñas de los pies tendrás difícil ponerte a caminar la inflamación alcanza su madurez cuando se forma un forúnculo o un acceso y finalmente el tejido local implicado se desintegra se abre el acceso y se produce la evacuación del líquido inflamatorio de forma típica o básica el grano de pus en medicina se acostumbra a añadir el sufijo itis después del nombre de algún órgano afectado para indicar la existencia de una inflamación conjuntivitis inflamación de la conjuntiva del ojo nefritis del riñón artritis de las articulaciones neuritis de los nervios la fiebre del heno es inflamación de la mucosa nasal las alergias porque algo de esa estructura de la mucosa nasal se ha hecho especialmente sensible a ciertos pólenes de las plantas que en principio debieran de ser inofensivos estas inflamaciones cuando son más molestas que beneficiosas se contrarrestan por ello con corticoides es decir hormonas antiinflamatorias el mecanismo el mecanismo del síndrome general de adaptación se pone en marcha a partir de una señal de alarma que el cerebro emite sobre la hipófisis glándula situada en la base del cerebro esta a su vez produce corticotrofina que induce a las glándulas suprarrenales a producir hormonas antiinflamatorias como adrenalina cortisona o cortisol tales hormonas inhiben la respuesta en que consiste el contrapuesto síndrome local de adaptación de modo que de manera característica el organismo se prepara para lo que se percibe como una agresión general o inespecífica del tipo de las que conducen a la respuesta de ataque o huida las que desde los estratos más profundos de la mente tendríamos dispuestas los individuos ante por ejemplo el ataque de un depredador los órganos linfáticos entonces involucionan cuando se pone en marcha el síndrome general de adaptación y los glóbulos blancos tienden a desaparecer de la circulación se desactiva en suma el sistema inmunológico porque el organismo desatiende las posibles heridas concretas de ahí que no sea raro que en medio del combate el soldado cargado de adrenalina no repare siquiera en que está herido se ha interrumpido la emisión de los procesos de la inflamación entre otros el dolor la presión arterial aumenta entonces para enviar sangre a las partes del organismo más necesitadas de actividad las arterias también se endurecen para contrarrestar esa presión arterial las pulsaciones se aceleran el corazón realiza un sobreesfuerzo para bombear la sangre a pesar del estrechamiento de las arterias porque está enviándola a los lugares del organismo que más necesitan para esta respuesta de ataque o huida en la fase que sigue la reacción de alarma la fase de resistencia que recordemos es la segunda fase la actividad de los corticoides cae a un nivel ligeramente por encima de lo normal pero en la tercera fase la de agotamiento cuando la percepción del ataque sufrido se cronifica es permanente sube de nuevo aún por encima del nivel máximo alcanzado durante la reacción de alarma la actividad de los corticoides si el ataque o la percepción del mismo persisten el mecanismo de adaptación puede llegar al colapso en este mecanismo queda involucrada la propia psicología de la persona afectada pues resulta evidente que si es especialmente vulnerable o más temerosa de lo normal tenderá a alarmarse y a desencadenar la respuesta de estrés con más facilidad que otras personas en conclusión son dos las maneras que tiene el organismo de enfrentarse a lo que le agrede al alarmógeno el síndrome general de adaptación y el síndrome local de adaptación el primero es una reacción general del organismo que bloquea las respuestas parciales que procura el segundo es decir la inflamación esta última la que pone en marcha el síndrome local de adaptación consiste en oponer una barrera inmunitaria a la agresión esa barrera es la bolsa inflamatoria que delimita rigurosamente lo enfermo de lo sano los glóbulos blancos y el líquido linfático acuden al lugar dañado para anular los gérmenes las bacterias o virus que podrían infiltrarse en el organismo por la brecha producida y extenderse por el organismo a través de la sangre de manera prototípica un grano de pus contiene linfa glóbulos blancos los microbios atacantes y las células de desecho de tejido sacrificadas esa es la bolsa inflamatoria que han creado las hormonas proinflamatorias así resume Hanselie sus descubrimientos abro comillas el estrés desempeña un papel importante en muchas enfermedades sus expresiones generales síndrome general de adaptación y regionales síndrome local de adaptación encierran la verdadera esencia de lo que llamamos enfermedad es decir del conjunto de las enfermedades lo que Selier está planteando es que hay un denominador común a las enfermedades en general el caso es que las enfermedades producidas a través de estos dos mecanismos de adaptación el síndrome general y el síndrome local de adaptación parecería que se pueden entender sin salirse del paradigma médico dominante según el cual son los agentes externos al organismo los que producen la enfermedad microbios virus etc y en esa misma medida el tratamiento dependería también de factores externos como la medicación o la cirugía pero existen asimismo como ya estamos viendo las que Selier denomina enfermedades de adaptación que ya no son resultado directo de algún agente externo el ataque del depredador una infracción o una intoxicación sino resultado de reacciones de adaptación inadecuadas un ejemplo precisamente en el campo delimitado por el síndrome local de adaptación sería la fiebre del heno como decíamos reacción alérgica a la que antes nos referíamos que se genera por el contacto con pólenes la mucosa nasal respondería de una manera hiperdefensiva y sería esta respuesta exagerada la que produce la enfermedad no el agente externo los pólenes que es objetivamente inocuo en el ámbito referido al síndrome general de adaptación la hipertensión por ejemplo sería resultado de una sensación de amenaza persistente que podría no corresponderse con la realidad la útil función defensiva por parte del organismo a través de ambos síndromes el síndrome general y el síndrome local de adaptación se convierte en un problema cuando el individuo genera respuestas hiperdefensivas antiinvasores inocuos por ejemplo aquella respuesta de alergia al poner el primaveral la inflamación ratifica selie no significa en este caso ninguna protección contra la enfermedad es la enfermedad algo semejante ocurriría en el ámbito esta vez del síndrome general de adaptación con la hipertensión o la úlcera gástrica ante amenazas inexistentes o desdañables en tales casos dice también selie no estamos siendo dañados simplemente nos dañamos a nosotros mismos fórmula que viene a recordarnos lo que son las enfermedades autoinmunes en las que el sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos y respuestas inmunitarias contra las propias células y tejidos del cuerpo como si fueran invasores lo cual puede provocar inflamación daño daño tisular daño en los tejidos y disfunción en diversos órganos y sistemas del cuerpo ampliando las cotas de los circuitos argumentales previstos por selie podemos considerar también que el dolor inútil de la fibromialgia apuntaría asimismo a un tipo de respuesta del organismo que conservaría aquella característica propia de la inflamación el dolor pero que se habría puesto en marcha no o no tanto debido a agresiones reales sufridas como a algo que el organismo del afectado desde su excesiva vulnerabilidad interpreta como tal como agresor algo equivalente ocurre cuando se genera angustia o ira como respuesta a situaciones objetivamente inocuas o bien suponen una reacción desproporcionada a las mismas en general en las enfermedades así ocasionadas tanto las procedentes de las respuestas inflamatorias propias del síndrome local de adaptación como de las antiinflamatorias del síndrome general de adaptación encontraríamos fundamento suficiente para en esa misma proporción romper con el paradigma actualmente dominante medicina según el cual la enfermedad procede siempre de un ataque exterior al organismo o en el caso de las enfermedades autoinmunes que el paciente recibe sin que él intervenga o pueda intervenir de ningún modo según dice el paradigma oficial dice selie en fin que efectivamente abro comillas algunas enfermedades tienen causas específicas las acciones directas de ciertos agentes particulares productores de enfermedad tales como microbios venenos o lesiones físicas sin embargo un número mucho mayor de enfermedades no son originadas por ninguna causa en particular se originan por la propia respuesta del organismo a alguna situación desacostumbrada algunas veces las reacciones del organismo son excesivas y completamente desproporcionadas respecto a la irritación fundamental inocua cierro comillas los fallos en el juego compensatorio entre los dos conjuntos de hormonas movilizados respectivamente por el síndrome general de adaptación hormonas antiinflamatorias y por el síndrome local de adaptación hormonas proinflamatorias estarían en la base de la explicación de muchas enfermedades de esta manera mientras que el exceso de corticoides antiinflamatorios debido a respuestas de adaptación exageradas desempeñan estoy citando de nuevo a Celia un papel en el desarrollo de las enfermedades renales y cardiovasculares del hombre un exceso de hormonas proinflamatorias producidas de manera semejante provocaría desde enfermedades alérgicas a la artritis reumatoide y aquí residiría así mismo la explicación de muchas curaciones que la medicina todavía oficial no tiene más remedio que desechar como supercherías y que entre otros nos retrotraen a los tiempos de los chamanes que ya apuntamos que de alguna más refinada manera por supuesto habremos de retomar cuando acaben de emerger los nuevos paradigmas así por ejemplo los hechiceros o sacerdotes realizaban antiguamente rituales de curación en los que se incluían métodos destinados a infundir terror en los pacientes con el fin de expulsar a los demonios de la enfermedad movilizaban de esta manera los mecanismos de alarma propios del síndrome general de adaptación es decir la producción de hormonas antiinflamatorias adrenalina corticotrofina cortisona o cortisol de modo que las enfermedades con base en algún tipo de inflamación remitían una manera evidentemente abrupta de producir corticoides que sin embargo curaban las inflamaciones en el mismo sentido tendrían prácticas tan extravagantes como las sangrías la toma de drogas o brebajes putrefactos los vendajes dolorosos o los tratamientos de choques nadie sabía en realidad cómo actuaban estas terapéuticas y generalmente suponían además graves riesgos pero el caso es que a veces funcionaban de manera semejante a como un vaso de agua fría en la cara de un niño puede interrumpir drásticamente una de sus pataletas señala en este sentido que durante la primera mitad del siglo XX abro comillas de nuevo una variedad de los llamados tratamientos inespecíficos estuvo en gran boga tratamientos inespecíficos como estos que hemos comentado los chamanes se basaban en la observación de que el estado del paciente de varias clases de enfermedades crónicas como el reumatismo es a menudo mejorado por la inyección de sustancias extrañas tales como leche sangre ajena o ciertas preparaciones base de metales pesados los cuales estimulan una fuerte reacción del organismo cierro comillas sería la reacción general del organismo promovida por el síndrome general de adaptación la que impediría la formación de bolsas inflamatorias como las que entre otras enfermedades están detrás del reumatismo según demostró Selye en sus experimentos con animales unos médicos alemanes que compartían con él estos presupuestos los pusieron en práctica con una paciente afectada por una artritis reumatoide grave y crónica en las articulaciones de manos pies y rodillas que la mantenía inmovilizada le produjeron artificialmente el estrés provocándole varios choques insulínicos y fue después de ello cuando la paciente pudo levantarse y caminar por primera vez en tres años si hubiera ocurrido esto en Fátima ya tendríamos los ingredientes del milagro la movilización de las propias glándulas endocrinas de la paciente y la correspondiente producción de corticoides antiinflamatorios a través de estos métodos tan extravagantes fueron responsables de este éxito terapéutico pero es que esa producción de corticoides también podría haber sido movilizada por un estado de ánimo de estrés feliz el propio de una persona en estado de arrobamiento producido por la fe Celie confirma que observaciones similares a la de esta enferma fueron publicadas por otros médicos que usaron diferentes tipos de alarmógenos además del choque insulínico que se utilizó con aquella paciente prácticas en fin no tan diferentes de aquellas que en otros tiempos realizaban los chamanes lo cual demostraba que vuelvo a citar literalmente a Celie estas enfermedades son debidas esencialmente a reacciones de adaptación inadecuada frente a agresores comparativamente inocuos son debidas a la mala adaptación varios tratamientos de choque dice Celie asimismo y otros inespecíficos han demostrado claramente que el estrés general el que provoca el síndrome general de adaptación y la producción de corticoides puede curar ciertas enfermedades sin embargo también sabemos que muy a menudo una tendencia latente a una enfermedad es transformada en una afección manifiesta por demasiado estrés y tensión sería este último caso por ejemplo el de la tuberculosis en la que la reacción que el organismo estresado opone a la presencia del vacilo de Koch que eventualmente ha irrumpido en la sangre la reacción consistente en inhibir las hormonas proinflamatorias que son las primeras que se movilizarían frente al vacilo esa reacción de interrupción de las hormonas proinflamatorias favorece la diseminación del vacilo por todo el organismo porque la inflamación que localmente los pulmones oponían al vacilo era una respuesta adecuada y la respuesta antiinflamatoria provocada por el estrés anula esa defensa en la apendicitis aguda en que la expansión de la infección es suficientemente amenazante y grave como para que el organismo la impida a toda costa la acción de las hormonas antiinflamatorias las que produce el estrés también sería también desastrosa porque la inflamación protege a los tejidos vecinos y al organismo en general en sentido contrario señala Selie que la gran mayoría de todas las enfermedades de la piel y de los ojos son esencialmente inflamaciones y muchas de ellas son causadas por agentes que no serían particularmente dañosos si el organismo no reaccionara contra ellas con respuestas inflamatorias indebidamente violentas es decir exageradas hasta aquí la cita de Selie afirmación que resulta congruente con el hecho que también resalta Selie de que precisamente durante los periodos de estrés general intenso las enfermedades de la piel y de los ojos predominantemente inflamatorias tienden a mejorar el estrés produce corticoides y estos acaban con la inflamación la ley de la paradoja sin embargo obliga a no cruzar el umbral de la exageración puesto que un exceso de corticoides antiinflamatorios administrados para combatir esas inflamaciones hace que el organismo se vuelva propenso o vulnerable a las infecciones así como a la hipertensión arterial el insomnio los trastornos gastrointestinales etcétera hacia los cuales aboca la descompensación del organismo en favor de las hormonas antiinflamatorias por ejemplo es un hecho bien conocido que el estrés y la tensión producen como hemos dicho predisponen a la tuberculosis que resultaría de la ruptura de barreras inflamatorias que el organismo opone al vacilo de Koch que de otra manera quedaría acotado por la respuesta pro-inflamatoria de los pulmones por eso a los tuberculosos se les aconseja largas curas de reposo para recobrar su resistencia contra el vacilo porque este reposo acabaría eventualmente con el estrés lo mismo se puede decir respecto de otras clases de infección otra enfermedad que encontraría explicación en estos mecanismos que resultan del estrés sería la diabetes el estrés provoca la producción masiva de glucosa en la sangre para que sea utilizada como fuente de calor y energía por los tejidos en situaciones de alarma que exigen un rendimiento extra y superado el umbral que el organismo marca a la producción de glucosa y al estancamiento de esta en la sangre sobreviene sobreviene la diabetes que ha de ser tratada con insulina la cual sirve para reutilizar y consiguientemente consumir la glucosa por parte de los tejidos el exceso de glucosa por supuesto la diabetes puede ser provocada también por trastornos procedentes de una mala alimentación el estrés simplemente es un componente más posible de esa enfermedad una enfermedad de particular interés que encuentra ángulos de interpretación asequibles a la teoría del estrés es el cáncer observa Selye que muchos tipos de cáncer se desarrollan en sitios de lesión crónica en los tejidos por ejemplo la exposición prolongada de la piel a los rayos de sol o al calor puede conducir a la formación de un cáncer en el lugar en que esa irritación ha sido persistente y productora de aquella lesión del tejido interesantes estudios estadísticos muestran asimismo como nunca se ha observado cáncer en el cuello de la matriz entre mujeres enclaustradas y sin embargo es muy común en mujeres casadas especialmente después de partos repetidos experimentalmente ha sido posible producir cánceres extremadamente malignos en animales por medio de una irritación crónica con aceites irritantes introducidos en bolsas inflamatorias complementariamente comprueba Selje que en sentido contrario el estrés general tiende a suprimir el crecimiento canceroso también se llega a inhibir el crecimiento de ciertos cánceres mediante el tratamiento con grandes dosis de hormonas antiinflamatorias las que como hemos estado viendo están precisamente encargadas de disminuir o suprimir las respuestas inflamatorias o algún tipo de lesión local todo lo cual aboga por la interpretación de que esos cánceres vendrían a ser bolsas inflamatorias formadas en lugares de persistente daño en los tejidos la función habitual de las bolsas inflamatorias incluye la destrucción de los tejidos involucrados en ellas que son eliminados como residuos producidos en el combate contra los agentes productores de ese daño en el tejido la exacerbación de esa defensa pro inflamatoria acabaría resultando en la formación de un cáncer de manera prototípica las leucemias serían esencialmente cánceres de los leucocitos sanguíneos o glóbulos blancos los que cuando existe una herida acuden precisamente de forma masiva a combatir a los gérmenes que puedan tratar de invadir el organismo a través de esa grieta y que finalmente serían eliminados junto a los restos del tejido muerto a través de los accesos o formaciones purulentas los tumores serían formaciones equivalentes a estos accesos esta sería la causa de que el tratamiento con hormonas antiinflamatorias resulte eficaz frente al crecimiento de ciertos cánceres especialmente aquellos en los que con tales hormonas queda inhibido el crecimiento de los tejidos linfáticos leucemia y en cánceres hepáticos de evolución lenta en conjunto observamos que se puede hablar de que en el organismo se produce un balance entre las hormonas pro y antiinflamatorias del cual depende la salud cuando la inflamación es excesiva dice seria como por ejemplo en la artritis reumatoidea la situación es corregida mediante tratamiento con corticoides antiinflamatorios no en todas las enfermedades inflamatorias conviene el tratamiento con antiinflamatorios como hemos visto en el caso de la tuberculosis este balance hormonal es el responsable de dirigir los mecanismos de adaptación frente a los factores de desequilibrio que puedan surgir en el organismo y precisamente en los desarreglos de nuestro mecanismo de adaptación radica de forma decisiva el desarrollo de muchas enfermedades de modo que Selien puede afirmar que por sí sola la entrada de los gérmenes en nuestro organismo no constituye la enfermedad es así porque en unos casos algunos microbios pueden vivir pacíficamente en nuestros intestinos pulmones o gargantas sin causar ningún trastorno otros microbios pueden dañarnos pero antes de que lo hagan nuestros tejidos los acantonan dentro de barricadas inflamatorias impenetrables o simplemente los matan con sustancias químicas conocidas como anticuerpos sin embargo esta función defensiva de la inflamación puede verse alterada cuando se producen situaciones de estrés intenso lo cual sería la causa de que tantas infecciones se produzcan durante las guerras el hambre el frío el calor extremos en situaciones pues de estrés intenso así que podemos concluir que la responsabilidad de la enfermedad hay que sacarla tanto a los gérmenes invasores como a las respuestas que les oponemos y en este contexto es en el que podríamos situar el caso de la joven madrileña del que hablábamos al principio cuyo problema en la vista habría que entender no como respuesta a un agente externo sino producido por una reacción inadecuada del propio organismo y la curación también habría tenido lugar como reacción generada desde su propio ser íntimo y llegando a una conclusión más general diremos que el paradigma todavía dominante en la medicina ha desarrollado unas terapéuticas muy eficaces en el combate contra las enfermedades que tienen origen en el exterior del organismo pero va abriéndose paso una nueva perspectiva que obliga a atender de manera diferenciada este otro gran conjunto de enfermedades que se originan en el individuo y en su errónea manera de enfrentarse su organismo a los ataques reales o interpretados como tales que proceden del exterior y con esto hemos llegado al final de esta larga y trabajada por mí y por quien haya llegado hasta aquí exposición hasta otro vídeo amigos